Porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1 37. Dios te bendiga. Y antes de empezar, mi gente linda, bella, hermosa de mi corazón, le quiero pedir que por favor me vayan a seguir aquí a mi cuenta oficial del Beastie Gamer en Instagram. Por favor, se lo voy a agradecer porque les voy a estar subiendo todo lo que va a estar pasando con el prospecto Tavares y con su futuro hijo que viene por ahí de camino. Así que ya ustedes saben. Pero no se pueden olvidar, señores, de quién fue quien ganó el MVP de la serie final. Y aquí tienen al prospectazo Tavares, señores, quien fue el ganador de la serie final. Recuerden que en el pasado episodio nuestro equipo y el prospectazo dominicano Tavares ganaron la serie mundial, mi gente. Así que ustedes saben, le espera una nueva temporada y una nueva posición la cual va a ser Left Field. No se pierdan este episodio y vamos al momento. ¿Qué es lo que pasa, jefatura de Zulu? Tavares, podemos hablar algo. Pero claro, mi patrón, usted sabe que usted es el jefe. Dígame, ¿qué tenemos que hablar? Antes de eso, recuerde que ya hablamos que voy a firmar por un año y un millón de dólares. Eso no tiene repercusión. Para eso no se le da para atrás, ¿ok? Un año y un millón de dólares. No hay problema, Tavares, no hay problema con eso. Y otra cosa, recuérdese que voy a estar jugando Left Field, ya no voy a estar en la tercera, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí, por eso usted estaba llamando. No, 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 pues no hay problema con eso. Entonces vamos a darle foco a la lata, vamos a lo que vinimos. Entonces ya usted sabe, eso es lo que te ha hablado. Y aquí está el millón de dólares que le ofrecieron al prospectazo, Tavares, mi gente, por un año. Así que vamos al mambo, mi gente. Qué lo que es, mi gente linda, mi gente bella, hermosa, preciosa de mi corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio. Como pudieron ver, Tavares le dieron un contrato de un año por un millón de dólares, mi gente. Luego de ya que ellos sean campeones, Tavares escogió ese contrato de un millón de dólares por un año. Primer anillo de Tavares. Y vamos a ver qué es lo que estamos ahora en los Speed Trainers, mi gente. A ver qué pasa. Recuerda que si no te has suscrito, suscríbete. Si no has dejado tu like, deja tu like. Y si no has comentado, pues comenta. Y activa esa campanita para que te notifique cada vez que subamos un video aquí, mi gente. Así que ya ustedes saben, sus saluditos están al final del video. No se olviden de eso. Así que vamos, hermano, mi gente. Recuerden que Tavares este año está en el left field. Esa Tavares este año, gente. En el left field. Así que aquí viene Tavares, señores. A la caja de bateo en los Speed Trainers. Un día lluvioso. Vamos a ver. Como quiera que sea Tavares que en esa posición segura. Pero tiene que calentar un poquito. Así que se prepara el piche. La ve pasar Tavares. Se la canta. Una recta que mordió la esquina de afuera. Y bajita está una strike. Hay cero bolas para Tavares en la parte alta de la segunda entrada. Se prepara el piche nuevamente. Mientras Tavares está sacando un batazo fuerte por la primera base. Lo tiene colocado. Va hacia el piche. Y a primera. Excelente batazo de Tavares. Ahí por primera. Pero la recogió muy bien ahí el primera base. Excelente, mi gente. Así que vamos a ver. Aquí está Tavares con su primera oportunidad, mi gente. En el Speed Trainer. En el défil, mi gente. Ahí ven a Tavares, mi gente. Vamos a ver qué puede pasar. Se prepara el piche. Viene hacia el plato. Inmediatamente está sacando un elevadito. Que Tavares lo va a buscar. Y lo corta inmediatamente. Ahí miren ese brazalete. Miren ese brazalete de Tavares, mi gente. Miren ese brazalete de Tavares, mi gente. Nadie se le va a poder ir a ese tipo de que para segunda, para tercera, para un piscicorre. Ese tipo tiene un machete, mi gente. Así que estamos perdiendo. Pero estos juegos no son muy significativos. Así que tranquilo. Aquí esto es para calentar. Mira cómo Tavares tiene la cara ahí. Tranquilo. Esto es para calentar porque cada quien sabe lo que va a hacer aquí en el juego. Oh, oh. Ofréjame. Oh, oh. Y es de tipo así tan rápido. Ah, tú te quieres poner rápido con Tavares. Ay, tú vas a ver ahora mismo. Chequea. Chequea a Tavares como lo prende. Ven. No, no, no. Ven por el medio. Deja hasta, di que, di que corriendo, di que con un midero. Yo no cojo esa. Ven aquí. Vamos. Se prepara el pinche. Vienes huyendo. No, ahora no quieren traer. Después que tiene su desesperamiento, no quieren traer. Entra mal paso. Entra. Vamos. Ay, slider a 86 millas, mi gente. 12 y 12 en conteo para Tavares. Tavares tiene que estar más tranquilo en la caja de bateo. Se prepara. Ahí. Ahí, carajo. Ahí, carajo. Para la banda contraria. Pero se la cogieron allá, señores. Le agarraron ese guatazo a Tavares. Oye, increíble. Le dio la cara a Tavares. Pero ustedes saben que Tavares está calentando. Así que vamos a ver otra oportunidad de aquí a la defensiva. Tavares en el left field, mi gente. Así que ahí está. Se mueve un poquito para acá para que no lo sorprendan. Ustedes saben cómo es Tavares. Se prepara el pinche. Viene y hace al plato. Tavares la va a cortar inmediatamente ahí porque ustedes saben cómo es el mejor de los mejores. Así que ya ustedes saben, mi gente. Prepárense para este partido de grandes ligas que viene ahora. El primer partido de Tavares como left field, mi gente. Como left field. Así que me sustituyeron aquí. Me sustituyeron. Así que vamos inmediatamente al partido de grandes ligas. Y aquí estamos, mi gente. En el opening day, mi gente. Primer partido de Tavares como left field, mi gente. Nueva temporada, mi gente. Vamos a esto. Vamos a esto. Vamos a esto, mi gente. Después de ser los campeones mundiales, señores. Increíble. Bueno, bueno, bueno. El opening day del prospectazo Tavares aquí, mi gente. Espero que sigan disfrutando estos episodios de Papa Dios me los bendiga. Y gracias de verdad por todo su apoyo. Gracias porque siempre se mantienen ahí activos. Y comentando y dando su like, que es lo más importante. Así que ya ustedes saben, mi gente. Vamos a seguir haciéndolo para que los videos se vayan. Sigan llegando a más personas que les guste este contenido. Yo sé que no es nada fácil crear contenido de Road to the Show. Es bien difícil porque no nos da mucha facilidad como la... La NBA que tiene un modo carrera bacanísimo. Pero vamos a seguir sacándole provecho a esto porque esto es lo que me gusta hacer. Y vamos a seguir haciéndole contenido de ustedes. Así que vamos a esto, mi gente. Ahí están Tavares y Julio Rodríguez, señores. Están comandando la tropa de todo esto. Aquí ustedes saben que Tavares y Julio Rodríguez son los tulpene de este equipo, mi gente. Tengo vocal también. Pero ahora tenemos un trío en los outfiles, señores. En los outfiles tenemos a Teosca en el outfiles, señores. Tenemos a Julio Rodríguez en el centerfield. Y tenemos a Tavares, señores, en el outfiles. Trío de dominicanos, señores. Trío de dominicanos en los outfiles, señores. Así que, bueno, por ahí yo no creo que vaya a picar una bola. Van a hacer errores los del outfiles si quieren. Pero yo creo que allá trae mi gente los outfiles. Aquí están los numeritos del tulpene Luis Castillo de la temporada pasada, mi gente. Excelentes numeritos. Ese señor lo ayudó muchísimo a nosotros para esa victoria y ese campeonato. Así que inmediatamente, señores, aquí está una oportunidad. La primera oportunidad de Tavares, señores. En grandes ligas, en el left. Y vamos a ver qué puede pasar, señores. Un outfiles. Parte alta de la primera entrada. Se prepara el pitcher. Viene hacia el plato. Está sacando un elevado, señores. Vamos a hacerle un intento ahí de tirar para segunda por si se quiere. Y el machete para segunda de Tavares. ¡Qué machete tiene ese tigre! Váyase alguien. Váyase alguien para que vean qué es lo que es con Tavares. Váyase alguien. Yo estoy emocionado que nada más me den de fildía ahí para que se vaya uno. Así que vamos a ver, señores. El primer turno de Tavares en las grandes ligas. Luego de convertirse en campeones y tener su primer anillo. O sea, prepara el pinche hacia el plato. ¡Tira! ¡Y el Kinnak! ¡Qué retón a 97 de ojo loco a Tavares! ¡La cipotilla! Bueno, tira duro este tipo. Vamos a ponernos ready, mi gente. Pónganse ready. Vamos allá. No. No. 97, mi gente. Que es lo que tiene el equipo en ese brazo, Dios mío. Ah, ese Senga. Cuidado. ¿Ven? Bien. Y la verdad me tiró un... ¿Qué es lo que es? Un Frankenstein. Bueno, Tavares está en el hoyo, mi gente. Vamos allá. Vamos ya, Tavares. Tenemos que dar el primer partido. Vamos allá. Concentrado. Tavares está un 28. Me tiene a tres pico, loco. Tavares, vamos allá. Yo voy aquí, yo voy aquí. Vamos a esto. Vamos a esto, Tavares. Vamos a esto. Tiró el core. Tiró el core. Le quitó un mundo. 91 millas comparado con 98. Bueno. 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 La cipotilla que Slider me tiró ahí. Sentenciado Tavares en la caja de Mateo. Muy bien. Qué triste. Yo pensaba que esa bola se quedaba alta. Por eso dice el check swing ahí. Dios mío. Venga. Mi respeto para ustedes de lo mismo. Demasiado duro. Demasiado duro, de verdad. El pinche se prepara. Tavares la tiene completamente dominada aquí, señores. Es una elegancia que tiene ese tigre. Mira, 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 mira. Mira, mira. No, no, no. Elegancia. Caché que tiene ese pana. No, 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 no. Por ahí nada. Por ahí nada. Mientras viene Tavares nuevamente a la caja de Mateo. Lo que en su primer turno, en el nuevo año, señores, lo sentenciaran con el aire. Jodi Asenga. Ese señor yo no sabía que tiraba tan duro. Vamos a prenderlo ahora. Vamos a la revancha. Vamos a la revancha. Vamos allá. Vamos allá. Párenlo, Tavares. Bien. Tavares está desesperado. Vamos, Tavares. Ah, Tavares. Yo no sabía que ese tigre era tan bueno, pero tiene una piedra que no le he podido hacer nada. Pero Tavares no se va a hacer un giro aquí. Vamos allá. Tavares no se va a hacer un giro aquí. Tú estás loco. Vamos a esto. Oh, oh. Somos muchachos. Nuevamente viene Tavares y todavía sigue Senga en la lomita, mi gente. Ahora sí. Ahora sí. Vamos, Tavares. Vamos allá, Tavares. Vamos, voy a ti. Préndelo ahora. Es incómodo batear a este tipo. Es incómodo, incómodo, pero nada. Vamos a esto. Mira. Mira. No le puedo hacer a este pana. No le puedo batir a este pana. Tira una cosa que se mueve media rara. Así, Dios mío. Padre de la gloria. Tavares empezó un poquito lento la temporada, pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que Tavares está chico pa'l lado. Vuelve Tavares. Ya me quitaron a Senga y usted va a ver cómo Dina me va a bajar. Ya quitaron a Senga y mira cómo Tavares de una vez va a dar un puestazo de una vez. Chequen. Miel, quien se tira durísimo también. ¿Y qué fue lo que le dieron estos pinches? Oh, oh. Mira. 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 Oh. Mitre. José Mitre. ¿Y qué es lo que? 96. Pa' los shoulders. Mira, yo estaba esperando el reto. Me tiró el cambio de velocidad. 84, mi gente. Tavares 1 y 1. El conteo con gente en primera y en segunda. Ay. De una vez entrenó Tavares, mi gente. Eso va a ser un doble. No, no. Y eso podía ser triple si yo no me paraba. Eso podía ser triple si yo no me paraba. Le dio para la banda contraria Tavares, mi gente. Entero ahí. Entero ahí Tavares. Me gustó eso ahí. Me gustó eso ahí. Excelente. Excelente. El mejor. Tú estás loco. Para la banda contraria. Iba a ser un triple, pero Tavares como que se quedó ahí al chico palado. No sé qué le pasó. Se quedó pensando ahí como que si me voy, no me voy. Pero no pasa nada. Ustedes saben, ¿verdad? Dobado. Ustedes saben de una vez, ¿verdad? Vamos allá. Vamos allá. Contó. Se ponchó te hojas, pero no pasa nada, mi gente. No pasa nada, mi gente. No pasa nada. No pasa nada mientras estamos ganando el primer partido y Tavares ya se estrenó con un doblete, el cual iba a ser triple, pero Tavares como que pensó que la tenía y se paró ahí en primera, pero no pasa nada. Tiene Tavares nuevamente, señores. Otra oportunidad en el left field, mi gente. Aquí lo tiene en el prospectazo Tavares. Se prepara el picho. Viene hacia el plato. Ahí está un elevado para Tavares que lo tiene completamente dominado. Ay, 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 ay. Es que no pica. No pica una, mi gente. Ahí no pica una con ese turpente, Tavares. Tú estás loco. Y ganamos el primer partido, así que le voy a regalar otro partido inmediatamente. Le voy a regalar otro partido porque esto es que de hacer partido corto, ya yo vi que a ustedes no les ha gustado. Ay, ay, oh, viste, miren esos tigres ahí celebrando el trío de dominicano. Tú estás loco, el trío de dominicano. No es para nadie ahí. Así que vamos al otro partido inmediatamente, mi gente. Vamos al otro partido. ¿Qué se está poniendo bueno? Tavares tiene que resolver porque nada más dio como un doblecito ahí. Como que tú sabes, estuvo bueno, pero no. Así que vamos al otro partido inmediatamente, mi gente. Aquí estamos, señores, en el segundo partido inmediatamente. Así que George Kirby, uno de los mejores picks que nosotros tenemos en la bolita del mundo, mi gente. Ese es uno de los mejores. Tenemos un repertorio de pisa y nosotros aquí, que por eso fue que ganamos la serie mundial, mi gente. Así que vamos a ver qué podemos hacer en el segundo partido. Ya ganamos el primero a los New York Mekas, así que viene Tavares aquí a la caja de Mateo, señores. Vamos a ver dos personas en primera. Vamos a ver qué puede hacer Tavares aquí, señores. Contra David Patterson. Vamos a ver. Recta, no, ven, yo no entiendo que lo que pasa, porque viene a estar tirando como durísimo todo. Pero ven acá, y que lo que es, y cuál es el odio que tiene con Tavares porque gana su primer anillo. Gana su primer anillo y le tienen como un odio, una cosa, Tavares, porque es que lo que es tranquilo, mi gente, tranquilo. Cójarlo con calma. Óyeme, vamos allá, se prepara el pinche, viene hacia el plato. No, no le quieren entrar. No le quieren entrar a Tavares mientras vemos. Oye, ese niño aplaudiendo ahí. Ate Oscar en la caja de Mateo, mi gente. Vieron a ese niño ahí aplaudiendo. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver, se prepara el pinche, hacia el plato. Tavares le compra inmediatamente. ¡Qué clase de tabla, señores! Y va para segunda, va a ser el doblete número dos, señores, de Tavares. Ya tiene dos dobletes, señores. Sus dos primeros hits han sido dos clases de doble, gente. En la cara le dio Tavares ahí, mi gente, ya. Ya empezó Jaina Molé. Ya empezó Jaina Molé. Y miren, 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 miren. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No hay nadie ahora que pare este señor. No hay nadie que lo pare. Ahora sí hay problema. ¡Vamos a esto! Teo, Oscar. Vamos, que yo sé que tú puedes, de lo mío. Yo sé que tú eres duro. Vamos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Eoscar está sacando un elevadito que puede picar. ¡No! En las manos de Shortstop Lindor. Ahí lo tuvo completamente dominado. Oscar, que lindo. Saludos allá a la gente de PR. Vamos a esto, mi gente. Vamos a esto. Vamos a esto. Mira, yo soy el único que ha podido dar primer hit. Ay, que estamos en el primer hit también. Vamos a ver, mi gente. Vamos a ver. Bien está, Vare, señores. Tiene gente en primero o en tercero. Primero o en tercero. Primero o en tercero. Primero o en tercero. Ojalá que sea en primera para que se vaya. Ay, sí. Si dan un rol inicia, ti que agarra de que se equivoca. Para irse para tercera. La marcó. Se prepara. Rony Mauricio vaciando, señores. Línea de hit. Tavares va a meter el brazalete inmediatamente para tercera. Dios mío. Nadie quiere irse para tercera, mi gente. Con este señor. Que lo que es Rony Mauricio. Viene Tavares a la caja de bateo. Bueno. Tavares a la caja de bateo, mi gente. Tavares a la caja de bateo. Vamos a esto. Vamos a esto. Cero a cero el partido. Una o. Personas en primera. Se encaquilló Tavares ahí. Un elevado, pero muy alto. Pero muy. Demasiado alto ahí que lo tiene dominado. El Lindor. El Sherry Stoll Lindor. Fue allá. Le llegó cómodamente. Au. Que lo que es Lindor. Tú no me saludaste ahorita. Pero que lo que. Te apure. Yo llego ahí donde tú estás. Vamos a ver. Estamos en la parte alta de la cuarta entrada. Cuando viene una oportunidad a Tavares. Quiero como que Tavares haga una joyita. A la defensiva. Una joyita Tavares. Para entrenarte aquí en el left field. Así que vamos allá. Vamos allá. Oh. No quiere entrenarse. Tavares. Mira, mira, mira. Tavares suave, suave. No, no, no mate. Oh. Dale suave Tavares. Que lo que quiera le es suave. Yo sé que tú tienes un machete de brazo. Pero. Tranquilo papi. Relájate. Míjale, hermano. Este señor está desesperado. Oh, fresco, man. Bueno. Viene Tavares nuevamente cuando está de 2-1. En el partido de hoy, señores. Vamos a ver qué puede hacer ahora. Estamos ganando el partido 2 por 0. En la parte baja de la cuarta entrada. Vamos a ver qué puede hacer aquí el prospectazo. Bo Jackson. Afuera. Bola. Se la canta. El ampaya hará 93 millas. Tavares tiene que entrenarse también como con un cuadrangular. ¿Verdad? Como que tiene que entrenarse. ¿Verdad? Vamos allá. No. Slider a 85 millas afuera. Vamos a esto. Vamos a esto. Vamos a esto. Concentración. Vamos a esto. Vamos a esto. Ay, 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 mi gente, mi gente, mi gente. Se va a estar su atrás, mi gente. Le dije que Tavares tenía que entrenarse con un cuadrangular aquí, señores. Y aquí está el primer cuadrangular de Tavares, señores. De ser el primer cuadrangular de esta nueva temporada, señores. Parece que esta temporada va a ser buena para Tavares y para su equipo. ¿Ustedes se imaginan que nosotros veremos otro campeonato? ¿Ustedes se imaginan eso? En la cara le dio Tavares. No hay duda. Y. Y. La cara le dio el quipen de Tavares, carajo. Vamos allá. Vamos allá, Tavares. Bueno. Mientras estamos perdiendo el partido, mi gente, 5 por 3. Increíble. Pero no hay un out. Y estamos en la parte baja de la séptima entrada. Está. Dame tiempo. Espérate. Está pichando el de la piedra. Personas en primera y en segunda, señores. Tavares tiene la oportunidad aquí de poner este partido bueno. Vamos a ver qué puede pasar. Este hombre tiene un globo, pero no pasa nada. Nuevamente, 97. Con la cara. Ese tipo se la quiere pegar Tavares. En el pasado partido. En la quería pegar. Así que la vamos a ver. Tavares. Dale por los canales también a este. Que te están perdiendo mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Afuera, 98 millas. Es piedra y piedra que le están tirando Tavares. Ese tipo no coge esa. Me gusta Maître. Ve Maître, que tú le de los míos de allá. Vamos. Vamos, gente. Vamos a esto, mi gente. Se pone bueno esto, mi gente. Vamos allá. Buena. No le quieren entrar a Tavares. No le quieren entrar a Tavares. Maître, maître, entra. Entra, maître. No te quille, ¿no? Ven, que ya te voy a ir por aquí, por el medio. Por ahí, ven. Aquí, ven. Ya te voy a hacer cuenta. Tres y nada. Tavares va a comprar. Va a comprar, Tavares. Va a comprar. No le podía hacer fin a eso. Estaba demasiado malo para hacerle fin. Demasiado malo estaba eso para hacerle fin. Mientras viene este Oscar Hernández con base llena, mi gente. Con base llena, este Oscar Hernández, mi gente. Bueno. Bueno, mi gente. Bueno, mi gente. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Se prepara Maître. Hacia el planto. Este Oscar está sacando un elevadito inofensivo, señores. No lo van a mandar. ¿Lo mandaron? ¿Lo mandaron para home? No. Le van a sacar a Jiel. A Marte. A Marte se le va ese abusador. A Marte se le va ese abusador. Un tipo que tiene un linguete. Qué loco. Y tan cerca que estaba. Qué loco. En la mano le pegó ahí. En la mano fue que le pegó ahí. Dios mío. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Y perdimos, señores, el partido. Pero no pasa nada. Así que estamos uno y uno. Así que muchísimas gracias de verdad por ver este episodio. Se le agradece de todo. Abrazón y inmediatamente vamos con los saluditos. Saluditos especiales y muchísimas bendiciones para José Lito Durán. Para Justin Santana. Para Yanuel Herrera. Para José Rodríguez. Para Ángel Rafael. Y para el sobrino de Ángel Rafael. Actiel. Que papá Dios te me bendiga mucho, mi niño. Así que nos vemos en el próximo video. Papá Dios me los bendiga. Bye. 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 Gracias por ver el video.